¡Suscríbete al canal! La paridad, sin embargo, le permite al once universitario ascender posiciones en la clasificación general, en donde suma ya cuatro unidades, pero el torneo apenas empieza y puede volver a ocupar otra vez el noveno sitio que dejó punto por su parte. El cuadro melenudo sumó su primer punto en tres jornadas y comienza a rezagarse, además de que se mantiene entre los últimos de la general, por lo que deberá empezar a levantar tanto en casa como de visitante. Más noticias en MSN Chivas quiere enmendar el camino ante Toluca, video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz. Último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017. Medio tiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo. Medio tiempo. Un cancelar 0-0-0-50. Configuración desactivado. HDHQS de lo Chivas quiere enmendar el camino ante Toluca. Chivas quiere enmendar el camino ante Toluca. Medio tiempo. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo que mirar. Próximamente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo. 0-54. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Medio tiempo. 1-13 de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo. 4-30. Murder Clown. Luchador. Gracias al básquetbol. Medio tiempo. 3-47. Adriana Jiménez regresa a la piscina. La universal. 2-30. Promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Zoomin. Televisión 0-53. Vamos por título internacional. Torres. Nilo. Medio tiempo. 1-38. Arribas negó ser conflictivo, pero no se deja pisar. Medio tiempo. 1-25. Refuerzos del Atlas. Buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo. 1-47. Henry Martin compara a la América con selección. Medio tiempo. 0-37. Darwin. Calma. Espontáneo. Regala su playera y la ovación en medio tiempo. 1-20. Sin tuca. El campeón. Regresó a los entrenamientos. Medio tiempo. 0-54. 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin. Televisión 0-53. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo. 2-47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo. 3-57. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3. Siguiente. ¡Suscríbete al canal!